Ahora que no estás, vibra en remotas sombras Mientras fuma el volcán en el sequito Ni la piedra de luz del viejo Cotopaxi Quiere tanto al mirar como al pensar en ti El mundo en su mitad me trajo a la montaña Los brotes del cholán y lo que fuiste Correón del Capulí, espuma del arupo Y el cielo del ejido que con sus abrigos me envolvió contigo La cámara de manga y un hombre que se oculta Capturan tu sonrisa bajo el sol en la Alameda Y allá en el panecillo al vuelo de cometas Navegan los recuerdos de aquel amor que no volvió Enguapuló la luna, cobijo nuestros besos Mientras la neblina acariciaba las laderas Las cejas y adoquines Impávidos testigos de este amor Retoman el eco de tu adiós Mientras camino por el centro Siento tu voz entre suspiros Soñando con el tibio beso del recuerdo Y cuando vuelve a vivir cabaló un arco iris El sol vuelve a brillar En el sequito Renace una canción De eucaliptos y tórtolas Que en pose un nuevo día Inunda el corazón Te vas para volver Y vuelves a soñar Como siempre quito En quito siempre Muy bien